Si acaso estoy cantando esta canción Es porque tengo tanto que decir Lo que no tengo es tiempo, solo unos momentos Por eso estoy cantando esta canción Donde mi alma entrego con mi voz Te llevaré muy dentro, nos veremos luego Esto no es el último recuerdo, es el comienzo Aprendamos a confiar en el destino Caminemos fuerte este camino verdadero Algún día podremos volar Yo ya me voy, no volveré Pero te dejo todo lo que tanto amé Yo ya me voy, recuérdame Y si te gana el llanto, ven y abrázame Yo ya me voy Esto no es el último recuerdo, es el comienzo Aprendamos a confiar en el destino Caminemos fuerte este camino verdadero Algún día podremos volar Yo ya me voy, no volveré Pero te dejo todo lo que tanto amé Yo ya me voy, recuérdame Y si te gana el llanto, ven y abrázame Yo ya me voy, no volveré Pero te dejo todo lo que tanto amé Yo ya me voy, recuérdame Y si te dejo todo lo que tanto amé Y si te gana el llanto, ven y abrázame Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo M Eva Aâu No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo